... Esto es a partir de un intercambio cultural que ha hecho la Dirección General de Cultura con la Municipalidad de San Leopoldo, un intercambio a nivel artístico, ya tuvimos la visita de muchos artistas canarios a San Leopoldo, ahora vienen ellos. No solamente van a estar realizando este desfile, sino que también van a estar brindando un taller a nuestras escolas de samba de Uruguay y también van a estar recibiendo un taller de candombe en nuestra cultura nacional y la idea es continuar generando vínculos y una hermandad entre los dos países y entre las dos culturas más simbólicas musicalmente que tiene Uruguay y Brasil, como son las culturas del candombe y la cultura del samba brasileño. Estoy coordinando la avenida de la gente de San Leopoldo, que es el intercambio que se hace de San Leopoldo con el Lones, San Leopoldo es una ciudad en el interior del Río Grande del Sur, a 200 kilómetros más o menos o quizás un poco menos de la capital Porto Alegre. Hoy vamos a tener el placer de verlos, un poquito de lo que ellos ya están haciendo, obviamente que es una escuela, un grupo chiquito, muy reducido que trajimos para acá, para que ellos también puedan enriquecer lo que es el carnaval samba en el departamento. Es un placer mucho grande estar aquí con ustedes, aprendiendo y partilando tantas experiencias en este intercambio cultural y que podamos hacer muchas otras experiencias y momentos como este. San Leopoldo fica mucho feliz de estar junto con Uruguay haciendo todos estos programas, proyectos y políticas culturales. En marzo una escuela de samba de Canelones irá a Brasil, a San Leopoldo, participar y abrir nuestro carnaval, que San Leopoldo este año completa sus 200 años. Estamos conmemorando el Bicentenario y abriremos entonces una gran escuela aquí de Canelones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!